Aunque Disney nos haya mostrado el lado más amable de los cuentos clásicos, lo cierto es que sus versiones originales eran bastante más despiadadas. Hoy en Hazte la Lista, cuentos que no recordabas que fueran tan crueles. La Sirenita En el cuento de Andersen, la Sirenita no se llama Ariel, no canta parte de tu mundo y tampoco tiene un final feliz. En realidad, el príncipe se enamora de otra princesa y ella, al no conseguir su amor, acaba convertida en espuma de mar para toda la eternidad. Piel de asno Cuidado con lo que deseas en el lecho de muerte. Eso es lo que deberían haberle dicho a la esposa moribunda de un rey que antes de morir exija a su esposo que nunca se case con otra mujer a no ser que se iguale en belleza. Y la única mujer con esas características resulta ser su propia hija. Un drama. Rapunzel El cuento de los Grimm tampoco tiene que ver con enredados. En él, Rapunzel nunca llega a salir de la torre y además se queda embarazada del príncipe. Al enterarse, la bruja le corta el pelo y arroja a su amado por la torre, dejándolo ciego. Pero tranquilos, recupera la vista cuando Rapunzel llora sobre sus ojos. La pequeña cerillera Por desgracia, este cuento de Andersen Square en todas sus versiones. Una niña vende fósforos por la calle en pleno invierno hasta que su abuela fallecida aparece de la nada para llevársela con ella y librarla del hambre y frío. Y es que en realidad la niña ha muerto congelada. Andersen, ya te vale. Cenicienta Este cuento es más o menos como lo recordamos, excepto por un pequeño detalle. Las hermanastras de Cenicienta se cortan parte del talón y algunos dedos del pie para intentar que el zapato les encaje. Pero vamos, que no. Y como castigo unas palomas despicotean los ojos hasta dejarlas ciegas. Blancanieves Vale, aquí los protas no mueren. De hecho, viven felices para siempre. Y como guinda su felicidad, deciden invitar a la madrastra de Blancanieves a la boda y ponerle unos zapatos de hierro al rojo vivo que la obligan a bailar hasta la muerte. ¿Rencor? ¿Dónde? El soldadito de plomo Soldadito de juguete con una sola pierna conoce a bailarina de juguete con una sola pierna. Básicamente porque está haciendo un fute. Después de varias desventuras por parte del soldadito, únicamente consiguen estar juntos cuando los dos son arrojados al fuego. ¡Ya te vale, Andersen! ¡Ya te vale! La bella durmiente Según el cuento de Jean-Baptiste Basile, un joven encuentra a la princesa dormida bajo el hechizo. Pero en lugar de despertarla con un beso de amor, la deja embarazada de gemelos. Al final será uno de los bebés el que despierta a su madre al extraerle el veneno chupándole el dedo índice. Y el cuento número 1 Fijo que os suena, chica conoce señor. Señor le entrega las llaves de todas las habitaciones de su palacio. Eso sí, la puerta de la llave de oro no puede abrirla, es alto secreto. Evidentemente, ella la abre y se encuentra con una aterradora colección de cadáveres. Sí, son las antiguas esposas del señor. Y sí, el señor en cuestión tiene la barba azul. Como ves, algunos cuentos para niños no son precisamente para niños. ¿Y tú, conoces algún otro cuento cruel? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.